Al igual que toda la humanidad nacimos de una mujer, también lo hizo el rock and roll. Acá te cuento la historia de Sister Rosetta Tarp. Sister Rosetta Tarp, la reina de los acordes sagrados y los ritmos profanos, nació en el corazón de Arkansas en 1915. En una época donde las mujeres eran relegadas al silencio, ella rompió las cadenas y se alzó como un faro de luz en la oscuridad. Y es que tan solo imaginen esto, una iglesia con una congregación vibrante, el órgano retumbando y en el centro del escenario, una mujer con una guitarra Gibson que parecía en llamas. Sí, esa era Sister Rosetta. Sus canciones realmente eran como un huracán. Rock me, strange things happening every day, above my head. El gospel se fusionaba con el blues y su guitarra eléctrica encantaba almas perdidas y corazones rotos. En los años 30 y 40, Tarp llenaba los clubs de Nueva York, desafiando todas las normas. No solo tocaba en iglesias, sino también en los salones nocturnos. ¿Por qué? Pues porque su música no conocía fronteras. Era una mujer en un mundo de hombres y eso no la detuvo. Inspiró a Little Richard, a Johnny Cash y a todos los que escucharon su voz y su guitarra. Es la madre del rock and roll y sus derivados, la chispa que encendió la revolución musical. su legado trascendió en el tiempo y aunque su estrella se apagó en 1973 su influencia sigue resonando, la encontramos en los riffs de Keith Richards, en los acordes de Chuck Berry y en casi toda la música que surgió del rock and roll, así que brindemos por Sister Rosetta Tharp, la mujer que desafió todas las expectativas y que convirtió a la música en un puente entre lo sagrado y lo profano. Si te late este contenido regálame un like, haz un comentario y comparte este vídeo.